Esta noche en San Valentín, ¿le afecta pasarlo solo? Cariño, esta noche viene al cine con nosotros Rob y Valencia Yo quiero quedarme en casa Estás loco, si te quedas tendremos que hablar ¿Y si tú no hablas? Si no hablo tendremos que acostarnos Beatriz Benassi Roberto Marino Roberto, ¿qué haces? Hábleme de usted Kleptomarino Narcoléptica, me sucede sobre todo cuando me emociono ¿Y con su pareja se emociona? Me gustaría conocerla mejor Lleva semanas tratando de cortejarme con regalos absurdos Tiempo perdido, no es para ti ¿Y tú qué sabes? Instinto ¡Basta! ¡He dicho basta y basta! ¡No! Persona absolutamente a evitar Es que yo siento que tengo muchas cosas en común con esta chica, ¿entiendes? El amor lo reconoces por el olor, ¿no? Pues ella es el perfume de la mujer de mi vida El olor, el perfume del amor ¿Pero quién eres, Camilo Sexta? Yo creo que te vendría bien de vez en cuando dejarte llevar Divertirte un poco ¡Me miras todo! ¡Los sillas! Serías un buen padre Y ahora se le ha metido en la cabeza tener un hijo ¡Que os jodan a todos! Es la clásica historieta de sexo Te la llevas al huerto un par de veces y ¡puf! desaparece ¿Entonces ha vuelto a tener amnesia? ¡Beatriz! ¡Bea! ¡Soy Roberto! Si supieras cuánto tiempo te he estado buscando Hago bien en decirte que he tenido problemas en los últimos meses Y no recuerdo a todas las personas con las cuales solía relacionarme Vamos, piensa en positivo Quizás se nos libera la habitación y... ¿Qué deberíamos hacer? La debemos alquilar ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas Abandonadas Aquí mucho que hacer, mucho Pero al que empiece a logrear tus virtudes lo llevas crudo ¿Tú te crees muy lista, no? Puede Pues estás muy equivocada No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son ¡Estoy en la luna!